en la ciudad, no se compadece, no se compadece lo que viene pasando con nuestros deportistas, no se compadece lo que viene pasando con nuestra ciudad, no se compadece esta carga impositiva de predial que nos están pretendiendo cobrar a cada uno en nuestras casas, que nos están poniendo a hacer un sacrificio económico para una carga impositiva exageradamente alta y que en realidad en los últimos cuatro años no hemos visto una sola obra en la ciudad. Por esa razón, servidos amigos, estamos empezando el recorrido de, vamos a recoger las pibas, vamos a ir a los padres, vamos a ir a sus casas, vamos a ir a las tiendas, a pedirle por la ciudadanía, por el trabajo de ustedes, los que contribuyan a ustedes, que es una organización del pueblo, nosotros en Piedra nos presentamos el nombre del 12 y 47 de octubre, de ser el local de la ciudad de Guadalajara y transformar la ciudad en la realidad de un presente. Por último, quiero felicitarlos por ese paso que han dado, quiero agradecerles que nos han acompañado de esta tarta, que Dios nos implica que en estos días que nos quedan para que el pasen en octubre, tengamos la oportunidad de volver a conversar, plantearnos lo que nosotros estamos pensando en detalle para transformar el gobierno para la ciudad.